¿Qué es el pie equinovaro? Muy buenos días, yo soy Diego Fernando Ortiz, soy ortopedista infantil y coordinador de la clínica de Ponseti en el Instituto Roosevelt. Hoy conmemoramos el día del pie equinovaro y por ende vamos a hablar sobre esta patología. Entonces, el pie equinovaro básicamente es una enfermedad congénita, o sea, el niño nace con ella, se puede diagnosticar desde el embarazo, usualmente por ecografía, y luego de que se diagnostica al nacer, más o menos hacia el primer mes de vida se puede iniciar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Es empezar con yesitos porque hay una deformidad en el pie, en la cual el pie está recogido hacia abajo y hacia adentro, y esa deformidad pues impide la marcha del niño. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir enderezando paulatinamente el pie con yesos seriados. Estos yesos se colocan cada ocho días. Normalmente en el Instituto Roosevelt hay un sitio especial en la cual tres doctores, Diego Ortiz, la doctora Marta Valencia y la doctora Ángela Llinart, estamos especializados solamente en organizar ese tipo de enfermedad, ese tipo de patología, y se realiza la colocación de yesos cada ocho días. El yeso va hasta el muslo porque necesitamos enderezarle completamente la extremidad, y ya en el momento en que esté lo más derecho posible, que es usualmente hacia el cuarto, quinto yeso, ya podemos pensar en que se pueda organizar la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en hacer un corte mínimo en el tendón para poder enderezar el pie y que ya el piecito quede derecho. Esta cirugía normalmente se realiza en un procedimiento, en un sitio estéril, donde el procedimiento básicamente es aplicar anestesia en el piecito del niño, guiado y monitorizado por anestesia, pero el niño va a estar usualmente despierto, y lo ideal de esto es para que no haya complicaciones anestésicas, pero pues estamos monitorizados por anestesiología, que es una ventaja muy grande. Se hace el corte del tendoncito, se coge un puntico pequeño y se coloca nuevamente el yeso, pero ya con el pie derecho. Más o menos el procedimiento dura unos 20 minutos, y el tratamiento total dura más o menos mes y medio, pero es un mes y medio en el cual le va a cambiar el pronóstico al niño, porque ya el niño va a quedar con un pie derecho, va a poder caminar, va a poder correr, y estamos haciendo un tratamiento en los primeros tres meses de vida, pues que va a ser mucho mejor, porque entre más rápido esté el piecito derecho, muchísimo mejor para el niño y para el pronóstico a largo plazo. Aparte de eso, cuando retiramos el yeso, que es más o menos después de cirugía, se dejan cuatro semanas para que cicatrice el tendón que se operó, y después de la cuarta semana, quitamos el yeso y ponemos unas férulas que son unas férulas abductoras. Las férulas abductoras es como una varilla con dos zapaticos hacia afuera. El niño me va a dormir, va a estar día y noche con la férula en esa posición para estirar los tendones que de todas maneras tienden a recogerse nuevamente y evitar que vuelva y se deforme el pie. ¿Por qué? Normalmente se demoran más o menos dos meses día y noche y posteriormente ya se usa esas férulas abductoras toda la noche hasta los cuatro años. ¿Por qué hasta los cuatro años? Porque puede volverse a recoger el pie con el crecimiento. Entonces, lo ideal es que ahí el apoyo de la familia es muy importante para que el niño no vuelva a necesitar yesos o de pronto una nueva cirugía. Entonces, se utiliza las férulas hasta los cuatro años y posteriormente ya puede llevar su vida normal. Los puntos importantes para una mamá cuando nace el niño con un pie equinovaro es primero no angustiarse. Saber que de todas maneras no es importante ponerle el yeso inmediatamente. ¿Por qué? Porque la piel todavía está muy débil, está apenas en los primeros días de nacido. Entonces, no vale la pena colocarle yesos en ese momento, sino es un momento, es unas semanas, porque pueden ser dos, tres semanas, que son todavía muy íntimas con la mamá, en la cual está la lactancia, en la cual está toda la adaptación a su nueva vida. Entonces, por ende, usualmente preferimos empezar el tratamiento más o menos hacia el primer mes de vida. Entonces, no es una urgencia colocarle yeso durante el primer mes de vida. Así que no se estresen por eso. Para un médico general, lo mismo. Cuando nace el niño, pues lo primero es mirar que no haya ninguna otra enfermedad asociada. Por ejemplo, que no haya inestabilidad de cadera, que no haya ningún problema en columna, porque eso es más importante también, diagnosticarlo, porque pueden haber enfermedades asociadas, como por ejemplo, artrogriposis, mielomeningocele, que se asocian al pie equinovaro. Entonces, para el médico general hay que descartar esas enfermedades y es muy importante que durante el primer mes de vida, pues si hagan esos estudios, si lo ameritan, si notan alguna cosa en columna, si notan alguna malformación congénita en otras partes del cuerpo. Entonces, para el médico general, lo primero es determinar diagnósticos diferenciales. Y para la mamá es no estresarse, empezar a organizar las citas, a ir organizando con el pediatra y poder remitir a un centro especializado de pie equinovaro, como lo es el Instituto Roosevelt, para poder empezar tratamiento después del mes lo más pronto posible. Espero que toda esta información les sirva a ustedes como mamás, como médicos generales. Muchísimas gracias por la atención, los esperamos acá en el Instituto Roosevelt. Acá están las puertas abiertas. Muchas gracias. 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 Gracias.